¿Qué es la voz de la voz de la voz? ¿Qué es la voz de la voz de la voz? Cuando mejor te escuchas a ti mismo, mejor escucharás tu entorno. Estar pendiente de lo que es escuchar es un primer paso para escuchar. Escuchar, es como un partido de tenis. El que va a recibir, está preparado. Si quieres escuchar, si quieres bien escuchar, pon tu cuerpo a bailar. ¿Qué es la voz de la voz de la voz? Escucha, es cuerpo, tiene presencia, sonrisa y silencio. ¿Estamos? El cuerpo expresa, siente y comunica. Escuchar es hacer sitio a lo que parece que no viene a cuento. ¡Maitchek! 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 Los observadores, los observadores, afectan al diálogo, afectan al diálogo. Los gestos, los gestos, vigilados y contenidos, vigilados y contenidos. Escucha en túnel, escucha en túnel. ¡Anyway! ¡Anyway! Interés en el mensaje. Interés en el mensaje. ¡Maitchek! 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 ¿Cuál alguna de esas que tenéis por ahí? Sí. Me tenéis Maitchek. ¡Maitchek! 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 La escucha es... ¡¿La escucha es? Cuando no sabes la improvisación. Cuando no sabes la improvisación. Cuando no sabes el receptor, cuando la atención es absolutamente visual, o sea, este momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.